Está, este tema, pues, se presta para seguir cotorreando como me hiciste reír hace rato. Oye, hablando de todo un poco, hay que mencionar estas preguntas incómodas que a veces nos toca a todos responder, queramos o no. Sí, sí. Sobre todo cuando vas a una entrevista de trabajo, Vivian. Sí. Cuando te encuentras ahí, tal vez, pues, no es un interrogatorio, ¿Verdad? No es de tehuacanazo de respondes, pero sí estás obligado, obligada. Sí. A responder la verdad. A dar santo y seña, casi, casi, además medidas, peso, este, historial, casi, casi criminal, ¿No? O sea, si tienes récord, si tienes, este, no sé, o sea, sí hay, hay como que algunas que se incomodan, pero bueno, son necesarias, ¿No? Supongo para para el puesto. Por ejemplo, en el caso de de las mujeres, muchas veces les preguntan, oye, en esta empresa a la que estás a punto de entrar, ¿En cuánto tiempo piensas tener hijos? Hay algunas que son adecuadas y hay otras que están fuera de lugar completamente. Sí, ¿Porque qué les importa? Igual quedas embarazada el día de mañana, ¿Y qué? Y pues que la empresa va a tener que pagarte, ¿Sabes? Aunque no vayas a trabajar. Pero entonces, todo ese tipo de de respuestas hay que ser muy hábil para untarte mantequilla, y no estamos recomendando mentir, pero sí saber responder con gracia, de eso estamos hablando. Sí, así como un partido de tenis, ¿No? La vas respondiendo y va fluyendo, mientras no esté fuera de la cancha, es todo reglamentario, y nada más, pues no, no ofenderse y no tomárselo personal. Personal, porque no son preguntas diseñadas para para ofender a nadie. Otra pregunta que hacen también en este tipo de encuestas es, ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Sabes? Los entrevistadores de recursos humanos también quieren saber, este, a quién están contratando, finalmente te están dejando entrar a una familia nueva. ¿Tú cuál, qué responderías? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Mi mayor debilidad, estamos en confesiones, ¿Verdad? Sí. Sí. Eh, yo creo que Vivian Silverstein. Es confesión, es confesión, claro que sí es mi mayor debilidad. Es como que confidente tu amigo, chav, no debilidad. ¿Debilidad? Bueno, cada quien responde lo que quiere, ¿Verdad? Yo, en esa pregunta, ¿Qué qué respondería? No sé, tal vez, yo digo, no, no ventilarse todo ahí, no sacar ahí como que no es tu psicólogo, ¿No? Entonces, no, no irte con todo por ahí, o sea, no mostrar, irte con algo, pues, no sé, podrías decir, tomarme todo muy a pecho, no sé, ¿No? Como un una algo que no te comprometa mucho a que digan, oye, pero ¿Por qué si dijiste tal? O que te vaya a costar no quedarte con el puesto. Ahora, yo creo que los mexicanos nos pintamos solos para eso de salirse por la tangente de ¿Sabes? Como que muchos políticos son ideales para responder preguntas incómodas porque. Pero aparte con una. De verdad son actores profesionales, o sea, ellos mienten con todos los dientes y acá la sonrisa, el cuello alto, ¿No? Como yo sí cumplo y cosas así que. Y vamos a coadyuvar. Y con un lenguaje rimbombante que no nos saldría, pero. Entonces, eso le llaman, pues, comúnmente el famoso choro. El choro. Choro mareador. Choro mareador. Con el que uno se puede marear al que se deje. Al que se deje y digas, ya, hasta olvidas que era lo que le había preguntado, ¿No? Porque la respuesta acaba siendo otra cosa, que te lleva a otro tema, que te marean, chorean y demás. Entonces, los expertos de las relaciones públicas, eso es lo que dice, si te ves envuelto en una circunstancia donde tienes que responder, pues, trate de apelar al humor de tu interlocutor. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice en una reunión, oye, este, güera, estás espectacular, ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes? Porque la pregunta puedes decir, ¿Por qué? Porque, a ver, yo siempre contesto con otra pregunta, ¿De cuántos me ves? ¿No? Como ¿Cuántos me echas? Y así, un poco ya. Yo te diría. O sea, para irse a la segura, te dicen, veinti, y entonces tú dices, ay, que te tomas, ¿No? Veinti, invito a algo. Es como un choro que ya está muy aprendido. Ya está muy hecho. Hablando de choro mareador. Exacto. Ahora, si tú me respondes, este, de cuántos me calculas, yo te preguntaría, pues, ¿La verdad? La verdad, venga, la verdad, vamos a netear. No, entonces, creo que una pregunta respondida con otra pregunta también es salvedad. Exacto. De que estamos, ¿Sabes? Sí. Nos estamos midiendo, al final es como un juego de pócar emocional. Así es. Con tu interlocutor. Así es. Y y yo creo que esa parte de sentido del humor, nada más que todos tenemos como un tema así de como tu talón de Aquiles, donde esa te la puedes cotorrear y te vale gorro, hasta si te echan de más, dices, ay, ¿Ves? Por eso que bien me veo, ¿No? Tengo cincuenta, que bien me veo. Pero sí debe haber ciertos temas que, uy, te puede doler así como que sentir el gancho al hígado de, ¿No? Y ahí sí, yo creo que sí, esa parte, pues, lastima. Ay, ¿Sabes cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Que siempre te preguntan, ¿Eres casado? Hijo, es que, ¿Cómo respondes eso, no? ¿De qué? Si te estás divorciando. Exacto. Si te lo pregunta un prospecto, pues, dices, no, mira, pues, ahorita, la verdad. Pero nunca es una. No, lo que me refiero es que es muy fácil cuando dices sí o cuando. O no. Cuando es no, pero cuando estás entre medio de algo, es es muy difícil. A mí me encanta responder, es complicado. ¿Has visto mi perfil? Es complicado. Lo dejas ahí como que. Claro. En el aire. Es complicado. Es complicado, pues, sí. Bueno, que tengo diez años. ¿Complicado? Sigo en terapia y demás. Ay, qué temas. Oye, ¿Cuál sería otra pregunta incómoda? La tuya. La que te parece más incómoda que te hayan hecho. Mam, 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 algo acerca de... ¿Qué haces? ¿Glup, glup? No sé, algo de... Ya no sé, no sé, ¿A ti? ¿Qué otra? Por ejemplo. Algo acerca de tu físico, algo así, ¿O? No, 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 por ejemplo, ¿Quién fue la última persona con quien tuviste relaciones? Ese tipo de preguntas. Ah, esas son, bueno, depende quién te las hace también, si estás con amigas, pero por ejemplo, esa de, ¿Qué te pareció, mi amor? Esas que te preguntan como de su desempeño y qué dices, ¿No? Así de, ¿Habías estado con alguien que la tenga como yo? Y tú así de, ¿Te hago un café? ¿Te hago un café con leche? O sea, ¿Quiere que le contestes con la verdad? ¿Con quién andas? ¿No? Nos vemos, hasta luego. Yo que sé.